Es como cuando tienes sexo que no pensas en nada, que estás tu mente en blanco y estás haciendo algo por lo mismo. Cuando estoy en el escenario, es como estar en el gimnasio también, no pensas en nada. Pa' atrás, pa' atrás, pa'lante y pa' atrás, 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 pa' o que hayan dos personas, o hayan cien, o hayan tres mil personas, todo el mundo está prestando atención a ti. Si quiero, o sea que siento que poco a poco voy, todo lo que yo quiera lo puedo conseguir en ese momento. Como que yo domino un poco el público. ¡Eso es reggaetón! No sé lo que se habían contado. ¡Eso es reggaetón! ¡Nada más! Poder, me siento poderosa. Y nada, bueno, me lo paso bien sobre todo. Parece un buen momento. Tengo el culo chico, pero generoso, mirada vacía como de peripono. Tienes la táctica, contigo yo gozo, tú tienes, la tienes de adorno. Yo eres un palomo, ella un adorno. Papi, si tienes lomo, yo te lo pongo. Lo tengo en cash, lo tengo en oro. ¡Gracias!